Yo grité ¡Johnny! ¡Johnny! Y entonces Johnny le agarró y luchó con ese hombre Pero Johnny no venía Tenemos... Tenemos que esperar N.V.S. Nativos. Rap natural protegido Gritarán resistencia desde tu plano de existencia Toma la receta Fui adiestrado en los tiempos de la peseta Los noventa de cada perreta Tengo cosas bien guardadas que ya nadie me despoja Cuando se ponen chulos me sané la risa floja Vienen a quitarnos el aire Nunca en su puta vida han hecho nada por nadie Y ahora tan lejos al reflejo del sol en el agua Ciega unos ojos que ya no hablan Que no se mellan, que no se rayan Ven, pero se lo callan Si una estrella ya no brilla y la cerveza no coloca Si la farra no me sabe y buena mierda siempre toca Fijos se confunden y así fijos como enrocan Al que justo va de suave es al que justo le provoca Lo estamos haciendo, no la estamos jugando Lord y cant diciendo, grima y sonando Si tengo planes me cuidaré Me lo estoy currando, no sé perder Estoy armado y no tengo miedo Tenemos enemigos bajo el mismo cielo Son todos los problemas del hoy y de ayer ¿Quién me va a decir lo que tengo que hacer? Me voy de juerga a pulirme el muerto Como un punto verga pa' todos los sueltos Pa' que respeten porque no me corto Yo lucharé, por eso mismo he vuelto Tú eres un cabrón porque vas de guay Y no don't be que sangre no hay No me han dado razón para ir de lado Y se pone todo strong pero no es freestyle Te digo para, 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 para No te juro que al final me cago en tu puta cara Pienso raro, algo que tengo claro es una costa sin faro Un mundo lleno de dinero y no hay dinero Me saque el veneno, no me arrastro ni de coña Es la vida la que enseña la carroña Son los buitres los que sueñan con raspar de tu negocio Que pretenden en que piensan cuando hacen esas cosas Que pasa por sus cabezas, lo que pillan lo destrozan Te lo juro, rollo duro, las cagan a cada paso Pero van sobreseguros, se zapan contra los muros Inconsciente, bato ciego, no le importa, a veces bueno El miedo y el dolor alertaran del veneno Me licencio en silencio, no se enteran cuando avanzo Van de ganso, yo te como, no me canso Piso a plomo, dejo huellas, muchos besos Ya no pueden, con el niño que ha quercido Ya no pueden, principito desterrado No me quieren, yo si me quiero demasiado Que se jodan, y que sea poco a poco pa' que acrueben Mantente firme, la guardia alta Abre los ojos, prevé su carta Estás toloco, estás toloco, estás toloco, estás toloco